El juego de mujeres Si la situación de plano se puso que la cosa es un palo Unas palabras clave Hablando del personaje de Ñoño y el señor Barriga ¿Usted cree que de alguna manera se identifica con alguno de ellos? Claro, claro que sí Quique se va de nuestro país o de nuestra ciudad capital ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Cuáles son las actividades que usted realizará?